Hola, bienvenidos, 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 hoy estamos otra vez en Galactic Champs, y como pueden ver, vamos a continuar con un dedo de campo, algo que decidí, fue que prácticamente no era de campo, pude adelantar un poquito más, porque como recorda, nos habíamos ido con un error, así que vamos a hacer una quickfire y ver un turno, y a ver que tal, nada más que decir, para que a ustedes les vaya a gustar, comencemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vemos en el final. Hasta la próxima.